Bueno, tenemos un fin de semana largo que no escapa a la tónica que se venían dando en los feriados y fines de semana que hemos tenido durante el año, con muy buena afluencia de visitantes al departamento en toda la zona costera. Eso nos permite tener la certeza de una muy buena demanda de turismo interno. Pero además, frente a la perspectiva de una apertura gradual de fronteras, podemos anticipar que va a ser buena la temporada de verano. Con la seguridad también que transmite a los visitantes el alto porcentaje de vacunación que tenemos en todo el país, que también es indudablemente un aliciente. Y bueno, y la posibilidad que tenemos hoy de anticipar la venta y la demanda en todos los servicios, no solamente en el transporte, por intermedio de las plataformas, de la venta por internet, que le da esa posibilidad a los usuarios y a los operadores también, de prever una demanda, un servicio que debemos mejorar año a año para compasarnos a lo que es hoy el mundo, en general el mundo del turismo. La ruta 9 y la 15 son las más transitadas a esta hora con destino a las playas del departamento. Indudablemente, y le sumamos la ruta 10 también. La ruta 10 que tiene una demanda para la zona de Balizas, Aguas Dulces, Cabo Poloño y otros bañeros importantes del departamento, algunos emergentes que día a día captan más visitantes, más llegadas. En general, en proporción a la infraestructura que tiene cada bañero, todos tienen llegada de visitantes, todavía no de bañantes, pero en La Paloma, La Pedrera, Cabo Poloño, los que ya nombré de Balizas, Aguas Dulces, Punta del Diablo, La Fortaleza, Barra de Chuí, todos tienen su público.